Por ejemplo, que nos aumentamos el sueldo. Eso es imposible, porque en la Constitución está establecido el sueldo. No todo el mundo tiene los sueldos establecidos en la Constitución. Dice 50 UTM. Ese es el sueldo. No puedes tener un peso más, porque la Constitución te dice, y se te paga 50 UTM, que se te depositan en tu cuenta de ahorro, cuenta vista, cuenta corriente, lo que tú tengáis, cuenta ruto, 50 UTM. Eso está fijado por la Constitución. Entonces, ah, ¿se aumentaron el sueldo? No, 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 aumentaron el peso. Entonces, ah, ¿se aumentaron las asignaciones? No, tampoco. Las asignaciones, de acuerdo al artículo 134 de la Constitución, teníamos que fijarlas nosotros. El gobierno puso una cierta cantidad en la ley de presupuesto, pero eso no te fija, porque la Constitución te obliga y te dice, las asignaciones las fijarán los constituyentes. Entonces tú dices, bueno, a ver, a ver, ¿por qué dice entonces que no estamos subiendo la plata? No, porque al gobierno le interesa dar a conocer que nosotros no subimos asignaciones cuando no es cierto. Nosotros fijamos unas asignaciones bastante escuetas, no son altas, son un cuarto de lo que se fijaron los diputados. ¡Oh! Y hacemos la misma pega. Los diputados salen a terreno, salen a terreno. Los diputados dictan normas, dictan normas. Nosotros dictamos una sola gran norma que necesitamos harto tiempo, ellos dictan varias normas. Salen a terreno, salimos a terreno. ¿Qué es lo que nosotros no hacemos que ellos hacen? Fiscalizan. Escuchad, entre ocho palos y cuatro, no, ellos tienen como doce palos base. Eso es lo que se entiende, doce palos base. Y nosotros nos fijamos cuatro en asignaciones. Escuchad, gran diferencia. Entonces, ¿y para qué son esa plata? Bueno, de los cuatro millones de asignaciones, porque el gobierno había dicho un millón y medio, o sea, dos son para, solo para asesores. Asesores, los diputados tienen cinco, seis, hay un diputado que tenía trece, claro, si tenía doce millones, ¿podéis darle a...? Entonces, nosotros pensamos tener dos. Uno que te ayude en la parte legal, lo jurídico, etcétera, y otro que te ayude en la parte territorial, ¿no? O para manejarle a tu territorio, para ir a decirle a la gente, estamos haciendo esto, qué opinan, etcétera, etcétera. Además, claro, y ahí tiene que ver con el tema de la participación. Para que esta cuestión sea participativa, hay que desplegarse. Después te voy a contar lo que pasó esta semana con el despliegue, fantástico, una cosa maravillosa, te lo voy a contar. No, semana pasada y esta, que son ya, ya hemos estado fuera de la convención. Pero mira, después tú dices, bueno, pero, ¿y de qué van a vivir la gente que viene de regiones? Y lo vaya a obligarse a decir que... Entonces, ya fijamos una cierta cantidad, un millón y medio, para la gente que viene de regiones. Para que pueda arrendar, para que pueda movilizarse, para que pueda comer, etcétera. ¿Van a usar ese millón y medio? No. Tendrán que usar lo que vayan a usar. Y tienen que justificarlo. Y si usan 600 lucas, se les paga 600 lucas. Si justifican un millón, un millón. Si justifican 300 lucas, 300 lucas. No van a usar el millón y medio completo. Ese es hasta un millón y medio, para que puedan instalarse, traer a su familia. ¿Me cacháis, no? Son de regiones. ¿Por qué los vamos a tratar más mal que los que estamos en Santiago? Yo no voy a usar ni un peso de esas asignaciones. Ni uno. Porque yo vivo en Santiago. Entonces, yo no tengo... Entonces, yo no voy a usar esa plata. ¿Por qué voy a usar esa plata si yo voy de mi casa para el Congreso? Entonces, cuidado. Yo no me subí el sueldo ni nadie. Porque estos tipos van a vivir ahí. Tienen que arrendar. Tienen que ir a un hotel, etcétera. Entonces, esa es la plata. Y lo segundo, último, es para comprar cosas de que son los gastos generales. Los gastos generales. Para comprar corcheteras, un papel, una pequeña oficina, por favor. ¿Cierto? Cosas básicas para movilizarse también algunos. ¿Me entendí? Entonces, son cosas básicas. Y no es tanta plata. Entonces, ¿algo va a entrar a mi bolsillo? Ningún peso va a entrar a mi bolsillo. ¿Va a volver plata que yo gaste en un archivador? Sí, eso podría ser. Todas las pegas te pasan los archivadores. Todas las pegas que tú vas, te pagan... Te pasan una corchetera. Bueno, ahora la compras tú, la rindes y te la pagan. ¿Me entiendes? Una corchetera. Mira, para eso es la plata. Entonces, nadie se va a echar plata al bolsillo. Eso es mentira. Los asesores... Y alguien dice, ¿y por qué necesitan asesores? Porque nadie... Porque el propio gobierno estableció que hubiera plata para asesores. El problema es que estableció poca. Y todos los legisladores del mundo tienen asesores. Porque obviamente tú no sabes todas las normas. Entonces te hacen informes, investigan las materias. ¿Me entiendes? Todo parlamentario en el orden completo tiene asesores. No trece, no doce, no seis. Dos. Uno para que pueda explicarte en territorio. Y otro para que veas las temas jurídicas. Entonces, eso es la verdad. Lo otro es mentira. Otra es la mentira. Otra es la mentira.